Hoy en Músculos en Acción vamos a estar trabajando ejercicio en un área bien cómoda de la casa después de lo que es el cuarto de nosotros, que es el Family Room, exactamente donde ustedes están viendo nuestro programa Latin Doctors. Conmigo se encuentra Yanis y ella va a estar simulando como que está en su casa. Vamos a comenzar con quitarnos las tenis para estar pues súper comodito. Antes de hacer ejercicio nosotros tenemos que comprender y entender que nosotros tenemos que organizarnos. Vamos a organizarnos haciendo una lista de los ejercicios que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso? Prendemos el televisor, sacamos el DVR, ponemos los ejercicios que están haciendo conmigo en Músculos en Acción y los apuntamos. Luego de eso pues los ejecutamos. Ok, vamos a comenzar. Movemos un poquito la silla del medio de nuestra casa, el mueble, lo echamos un poquito para atrás y vamos a hacer ejercicio de calentamiento lado y lado. Esto nosotros lo podemos hacer por tiempo, lo podemos hacer por minutos, por segundos, 30 segundos, un minuto, lo podemos hacer por repeticiones. Ok. Luego que ya el cuerpo está preparado, después de este calentamiento, que las articulaciones están ready, vamos a comenzar a hacer ejercicio para la parte de atrás del brazo, que son los tríceps. Nos acomodamos por aquí, ponemos el mueble, que no se desplace hacia atrás por favor, para evitar un accidente y flexionamos lo que son los codos. Esto nos ayuda a las chicas, nos ayuda a que cuando le digamos adiós, esto esté bien chévere. También podemos hacerlo un poquito más difícil, moviendo la mesa de centro y le añadimos lo que es dificultad. Ok. Bien chévere. Luego de eso, vamos a pararnos y vamos a comenzar a hacer ejercicios para las piernas. Ok. Vamos a hacer los diferentes desplazamientos de ladito. Eso es, hacia el lado. Ves que las medias lo que hacen es que hay una fricción en el suelo y estamos trabajando lo que es el cuádricep, lo que es el glúteo y lo que es la parte interna del muslo. Ok. Lo podemos hacer importante, lo debemos hacer con la otra pierna también. Y ahora vamos a estar haciendo un ejercicio para esas personas que estuvieron haciendo mucha compra y no pudieron tomarse lo que es el galón de agua y todo eso. Vamos a hacer ejercicio con un galón de agua para lo de la tormenta que nunca llegó. Vamos a hacer ejercicio de bíceps. Ok. Vamos a subir y a bajar. Este galón de agua pesa alrededor de 9 libras. Si usted desea que pese un poquito menos, tómese un poquito del agua. Ok. Y así de una vez nos hidratamos. Estamos haciendo bíceps y hacemos lo mismo en el otro brazo. Y ahora para trabajar un poquito lo que es el core y seguir con lo que son los movimientos cardiovasculares, vamos a hacer un ejercicio que se llama el wood chop. Ahí estamos trabajando todo lo que es el abdominal y seguimos con la quema calórica. Importante mencionarles que estos son ejercicios que ustedes pueden hacer en su casa bien fácilmente. Y ahora pasamos con el doctor Pepe Romagosa.